Gloria a Dios O señales hay Que muy pronto me da Él viene a levantar Quiero vivir Quiero luchar Quiero andar en santidad Quiero vivir Quiero luchar Quiero estar en santidad Aunque mis amigos Me alejaron Yo voy a seguir Con el fin Aunque con lucha Aunque con prueba Quiero luchar Quiero luchar Hemos llorado Hemos pasado por el desierto grande Pero hemos visto la mano de Dios No viene aquí O señales hay Que muy pronto me da Y viene a levantar Quiero vivir Quiero luchar Quiero estar en santidad Quiero vivir Quiero vivir Quiero luchar Quiero estar en santidad Aunque en el enemigo Aunque en el enemigo No le guste Yo voy a cantar Con el sueño Aunque con lucha Quiero estar en santidad Yo voy llorando Pero quiero vivir En santidad En santidad En santidad En santidad Vivimos a Dios con todo el alma Y con todo el alma Hoy acuérdenos de aplauso, aplauso, aplauso El estáitulado No podemos ver pero sentimos con todo el alma